La siguiente alumna es Lucía Gutiérrez Vázquez con el proyecto Manzanares. En los antiguos monasterios, la extensión del mundo conocido llegaba hasta donde llegaba el sonido de las campanas. Era así una vez un río. Cuentan que muy cerca hubo un monasterio y que su campana se escuchaba siempre al caminar por las orillas. Se escuchaba nueve kilómetros aguas arriba, donde aparecía un mamut. Se escuchaba al norte, en las trincheras de la guerra. Se escuchaba en lo que fue un día Salmedina Árabe, Villa Romana, montaña de yesos blancos y negros. Se escuchaba también en las diez esclusas de un canal que hoy ya muy pocos recuerdan. Cuentan que ya entonces en este lugar las cigüeñas pastaban con las vacas. Y hay quien dice que si estamos en silencio, son hoy las piedras en este monasterio las que cuentan las historias. Érase una vez una ruina, con un gallo, una tapia y un pozo. Y esta es la historia de cómo un día vuelve el agua y lo que allí ocurre entonces. 36 metros cúbicos para un nuevo refectorio. Del pozo a la tapia para convertir una ruina en selva, que tiene un fuego que mantiene el suelo y el agua siempre calientes. Y que además de ruina y villa romana y selva, es también jardín del sol. Cubierta de invernadero fotovoltaico productor de energía. Girasol de agua y es que esta es también la historia de cuatro molinos. De yeso, de cartón, de pólvora y de harina. Que se mueven aprovechando la fuerza del agua de las vaguadas que va a dar al canal. Agua que en 1770 iría del canal al mar y hoy baja del río al campo de acequias. Que es también red de atalayas para siete eremitas siglo XXI y mar de frutales. Que tal vez sean los 17.000 árboles que en 1869 se subastaron. Junto con las puertas de las diez esclusas, 80 losas de diferentes tamaños y 50 sillares de granito. Y que hoy nos preguntamos dónde estarán. Si jugando con los tiempos en las paredes de este monasterio. O tal vez construyendo el muro norte. Este que en otro cuento se caía y que se equilibra con 60 kilonewtons en el eje vertical. Que cuentan que las losas de la subasta alicatan hoy el suelo del claustro nuevo. Y es que esta es la historia de una comunidad que vive en un claustro que juega al eco con otro claustro. Una comunidad que son doce. Un gallo y un cerezo. Y que tienen una regla que es a la vez esquema de vida y de arquitectura. Que articula los cuatro puntos cardinales de lo común, lo privado, lo público. Y lo que nunca se planificó y sin embargo sucede. Lo caótico. Y es que resulta que además de ser monjes también pueden ser piratas. Y un día van a salir a ocupar con huertas y con turbinas las islas que otros olvidan. Que son hoy también al lado del río cruce de caminos. A4, M40, M45, vías del AVE, M50 y E901. De energía potencial acinética y así. Van a surcar 22 kilómetros del Manzanares, ida y vuelta. La campana no solo define un paisaje a través de una distancia, sino también con la construcción de un lenguaje común, a partir del cual los tiempos y los espacios van a ser también compartidos. Existe un paisaje que se construye con todas las historias que se cuentan de un lugar. Y es que esta es la historia de una historia que vuelve y sigue la corriente. El pozo, la tapia, el gallo, reuniendo y desordenando las coordenadas, como en aquella historia, el gallo de la veleta, recortado en una chapa de hierro que se cantea al viento sin moverse, se bajó una noche de la casa y se fue a las piedras a cazar lagartos. Empecé este proyecto como una investigación que me acercaba a un territorio desconocido para mí. Era un atlas donde se me iban desvelando las diferentes capas de historia. Para poder comprenderlas en sus múltiples relaciones recurría a dos categorías. Memoria y revuelta, que se utilizan en la teoría sobre los ecosistemas. Memoria, que el paisaje no olvide nunca lo que ha sido. Y revuelta, que no pierda de vista lo que puede llegar a ser. La arquitectura que aquí se propone es el entramado y la puesta en juego de estas dos dinámicas. También, el formato mismo de cuento como manera de explicar este proyecto me permitía articular memoria y revuelta. Al situar un escenario, reunir los personajes de las diferentes historias del río, hacerlos convivir y ver qué podía suceder. Memoria y revuelta, el gallo que se baja del tejado, el proyecto no se desvincula de la realidad del territorio, sigue arraigado, la recoge y la responde. ¿Cuántas lecturas hay sobre un mismo lugar? ¿Cuántos tiempos? ¿Cómo represento dos tiempos de un mismo espacio? ¿Y qué momento de la historia elijo para empezar a proyectar? La arqueología, como diría Aldo Rossi, no es tanto la razón última como el punto de partida para desarrollar un programa mucho más complejo. Pero, ¿y qué pasaría si los puntos de partida fueran también objeto de proyecto? Podríamos así contar otras realidades, tejer una ficción que aquí nos permite imaginar una ruina para contar otra reconstrucción posible. Esta, como dice Sánchez Ferlosio, es una historia llena de mentiras verdaderas. El trabajo tiene que ver con esa realidad modificada, que es una realidad imaginada, que sin embargo no olvida nunca que el río sigue siendo un río hoy. Y que las huertas piratas son asentamientos informales que le están devolviendo la fertilidad a este territorio sin nombre. Pero hay más, y está todo ahí, en el paisaje. Lo ha estado siempre. Y las distintas capas de historia nos dan pistas con las que atender nuestras necesidades hoy. Pensando si alguna forma de vida en común, como en su día lo fue el monasterio, nos permitiría vivir hoy de manera autosuficiente al lado de un río. Como dice Iñaki Ábalos, además de una construcción, un monasterio es un territorio. Y entender el territorio es entender las oportunidades del tiempo y del espacio. Es entender que el paisaje, como este, es siempre un campo de batalla. Es una matriz de los conflictos posibles que trama lo social y lo territorial. Aquí hay operaciones que no son de estricta aplicación. Pero como en otras utopías es importante y necesario, igual que hace el gallo de la veleta, señalar unas direcciones y unos sentidos. El proyecto no es necesariamente una realidad para ser construida mañana. Es una reflexión de arquitectura y desde la arquitectura, sobre las condiciones sociales y la inteligencia del territorio. El proyecto es en sí un factor de transformación, plantea un cambio solo por el hecho de estar siendo pensado y discutido. Y así es como entiendo yo la escuela, como un dispositivo de generación de pensamiento, un espacio-tiempo dedicado a investigar y defender cómo a través de la arquitectura podemos definir nuestros modos de construir y de vivir. Muchas gracias. 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 Gracias.